La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia Una de mis escenas favoritas en la novela de Lyman Bowne El Mago de Oz, que luego fue llevada al cine en 1939 Es el momento cuando Dorothy y el espantapájaros se encuentran con el leñador de hojalata Cuando el espantapájaros le dice que él tenía la esperanza de que el Mago de Oz le diera un cerebro Ya que él tenía la cabeza rellena de paja El leñador de hojalata trata de convencerlo de que tener cerebro no es la mejor cosa del mundo ¿Tienes uno? le pregunta el espantapájaros No mi cabeza es hueca respondió el leñador Pero tuve una vez cerebro y también corazón Y después de haber probado las dos cosas desearía mucho más tener corazón Y entonces le relata una historia muy triste de porque él deseaba una cosa en vez de la otra Pero el espantapájaros no termina de convencerse Yo de todos modos pediré un cerebro y no un corazón Pues un tonto no sabría que hacer con un corazón si lo tuviera Yo me quedo con el corazón respondió el leñador de hojalata Pues el cerebro no da la felicidad Y la felicidad es la mejor cosa del mundo Definitivamente cuando yo leí el mago de Oz me di cuenta de algo Este no es un libro para niños Es un libro bien profundo Y hay hermanos la disyuntiva que nos plantea Lyman Bound ¿Qué es más importante? ¿Tener un cerebro que funcione adecuadamente o tener corazón? ¿Las emociones o el intelecto? Bueno si Salomón hubiera leído el mago de Oz Probablemente habría estado de acuerdo con el espantapájaros De que sirve muy poco tener corazón cuando no se tiene cerebro Pero probablemente le hubiera hecho la observación De que un cerebro que funciona bien con un corazón que funciona mal Tampoco sirve de mucho En otras palabras En nada nos ayuda tener un buen cerebro cuando se tiene un mal corazón Esa es una de las lecciones que nosotros aprendemos de este pasaje Que a primera vista parece muy complicado Que nosotros vamos a estudiar en esta mañana En nuestra serie de estudios expositivos en el libro de Eclesiastes A través de algunos ejemplos, de algunos proverbios Salomón va a complementar la enseñanza de los versículos anteriores Que vimos el domingo pasado Sobre lo misterioso e impredecible que resulta muchas veces El gobierno providencial de Dios en el mundo Nosotros vimos el domingo pasado Que no siempre la carrera lo gana, la ganan los más ligeros Ni la victoria en la batalla es siempre del más fuerte Porque hay muchos factores que inciden en todo lo que nosotros hacemos Y de los cuales no tenemos ningún control Sin embargo Eso no quiere decir Que da lo mismo Lo que hagamos o lo que dejemos de hacer Como piensan muchos Porque a final de cuentas No importa que tanto te afanes Será lo que será Estamos en la mano del destino O estamos en la mano de un Dios Caprichoso y antojadizo No mis hermanos Si bien es cierto que el gobierno providencial de Dios Es un misterio Y que nuestras vidas están en sus manos Como vimos en Eclesiastes capítulo 9 versículo 1 El hombre sigue siendo un agente responsable Y sus decisiones juegan un papel de mucha importancia En el desarrollo de su vida De ahí la necesidad de conducirnos con sabiduría en este mundo Y alejarnos de la necedad Que es el tema de la porción Que nosotros vamos a estudiar en la mañana de hoy Salomón nos dice en Eclesiastes capítulo 2 versículo 13 Que la sabiduría sobrepasa a la necedad Como la luz a las tinieblas Es mil veces mejor vivir como sabios Que comportarnos como necios Ahora bien Es importante aclarar en este punto de mi mensaje en esta mañana Que desde el punto de vista bíblico Estas dos categorías de la sabiduría y la necedad No tienen nada que ver con nuestro coeficiente intelectual Es decir Se puede ser muy inteligente y muy necio al mismo tiempo De hecho Muchas personas con un alto coeficiente intelectual Viven muy neciamente ¿Qué es un necio según la Biblia? Bueno es aquel individuo Que es movido por las inclinaciones naturales de su corazón Sus deseos y apetitos Son tan determinantes Que no les permiten a este hombre o a esta mujer Actuar con prudencia y discernimiento Hace unos meses atrás Un famoso cineasta Dijo lo siguiente Al tratar de explicar Su relación adúltera con una de sus hijastras O con su hijastra Él dijo El corazón quiere lo que quiere No hay lógica para estas cosas Tú conoces a alguien y te enamoras de ella Eso es todo Es a eso que la Biblia llama necedad El corazón quiere lo que quiere El necio es gobernado por sus deseos y apetitos El necio es impulsivo, arrogante, egocéntrico Y a la corta o a la larga termina haciendo daño Porque a él no le importan las consecuencias de sus actos Dicen Proverbios capítulo 23 versículo 9 No hables a oídos del necio Porque menospreciará la prudencia de tus razones En otras palabras Tus argumentos pueden ser muy convincentes Pero el necio se mueve por sus apetitos No por su razón Así que la sabiduría Es infinitamente superior a la necedad Sin embargo Salomón introduce esta sección del libro Con un ejemplo Que nos ayuda a tener una perspectiva realista de la sabiduría Mostrándonos que en este mundo donde impera la necedad La sabiduría tiene que vencer muchos obstáculos Eclesiastes capítulo 9 versículo 13 También vi esta sabiduría debajo del sol La cual me parece grande Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella Y viene contra ella un gran rey Y la asedia Y levanta contra ella grandes baluartes Y se halla en ella un hombre pobre, sabio El cual libra a la ciudad con su sabiduría Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre La historia que nosotros tenemos aquí es muy sencilla Había una ciudad muy pequeña Con muy pocos hombres para defenderla De repente es asediada por un gran rey Que levanta contra ella grandes baluartes En lenguaje moderno Este rey tenía un enorme poderío militar De manera que esta ciudad No tiene posibilidad alguna de salvarse humanamente hablando Pero en ella vive un hombre pobre y sabio Que con su sabiduría libera la ciudad Salomón no nos dice como lo hizo Sino que enfatiza más bien el hecho de que lo hizo Para mostrarnos el gran valor que tiene la sabiduría De hecho en el versículo 15 Dos veces se menciona que este hombre era pobre Para resaltar que no fue con sus recursos económicos Que él libró la ciudad No fue que él de repente tuvo dinero suficiente Para contratar a un gran ejército No Él libró la ciudad con su sabiduría Pero al mismo tiempo eso nos enseña mis hermanos Que aunque la sabiduría es valiosa por sí misma No siempre produce beneficios materiales No todos los sabios son ricos Y por supuesto no todos los ricos son sabios Ahora saben como respondió la ciudad Al beneficio que recibió por la hazaña de este hombre Acaso celebró una fiesta en su honor O le construyó un monumento No, la ciudad se olvidó de él Dice Salomón Después que este hombre libró la ciudad Los ciudadanos siguieron adelante con su vida De tal manera que poco tiempo después Dice en el versículo 15 Ya nadie se acordaba de aquel hombre pobre Decía Plutarco Que hacerle favores a un ingrato Era como perfumar a un muerto Hacerle favores a un ingrato Es como perfumar a un muerto Mis hermanos este es un mundo En el que las ofensas Se recuerdan por muchos años Y los beneficios recibidos Se olvidan muy pronto Este es un mundo de ingratos Sin embargo Aun cuando la sabiduría no es Apreciada ni recompensada Apropiadamente en este mundo caído Salomón quiere hacernos ver Que sigue siendo una virtud De valor incalculable Versículo 16 Entonces dije yo Mejor es la sabiduría que la fuerza Aunque la ciencia del pobre Sea menospreciada Y no sean escuchadas sus palabras Las palabras del sabio Escuchadas en quietud Son mejores que el clamor del Señor Entre los necios Es mejor ser un sabio que habla bajito A ser un ignorante y chillón Salomón nos está presentando Un contraste aquí Entre el individuo necio Que proclama a voz en cuello Su necedad Y aquel otro individuo humilde Cuyas palabras expresadas serenamente No siempre son escuchadas El hombre necio hace más ruido Y precisamente por eso Mucha gente lo sigue Pero las palabras del sabio Escuchadas en quietud Son inmensamente más valiosas Aunque pocos le hagan caso Versículo 18 Mejor es la sabiduría Que las armas de guerra Pero un pecador Destruye mucho bien Las moscas muertas Hacen eder Y dar mal olor Al perfume del perfumista Así una pequeña locura Al que es estimado Como sabio y honorable Este es uno de los versículos Más conocidos Del libro de Eclesiastes Y uno de los versículos Más citados Sobre todo cuando una persona Prominente Reconocida como sabia Hace algo escandaloso Sin embargo Y lamento que para muchos Esto va a ser Algo decepcionante Pero Es verdad Que la reputación De un hombre sabio Puede echarse a perder Por un solo acto de locura Eso es verdad Pero yo no creo Que es de eso Que Salomón está hablando aquí Yo no creo Que es de eso Que Salomón está hablando aquí Yo pienso que Salomón Sigue hablando Del mismo tema Del versículo anterior Un solo pecador Destruye mucho bien Escuchen la traducción De la Biblia De las Américas Porque nos ayuda A ver mejor La conexión Entre el versículo 18 Del capítulo 9 Y el versículo 1 Del capítulo 10 Dice Las moscas muertas Hacen que el ungüento Del perfumista De mal olor Un poco De insensatez Pesa más Que la sabiduría Y el honor En otras palabras Un pecador Destruye mucho bien El pecado De Acán Hizo que el pueblo De Israel Perdiera la batalla Y la necia Decisión de Roboam El hijo de Salomón Hizo que el reino De Israel Se dividiera Para siempre Todo lo que Su abuelo Y su papá Habían logrado Se destruyó En un instante Solo porque Roboam Decidió Dejar a un lado El consejo De los expertos Que eran más sabios Y seguir El consejo necio De sus compinches Un solo pecador Destruye mucho bien Queridos hermanos La necedad Es peligrosa Es peligrosa Para el necio Y es peligrosa Para todo el que lo rodea Y recuerden Que aquí no estamos Hablando de aquellos Individuos Que por su poca capacidad Intelectual Cometen errores No, estamos hablando De aquellos Que aunque tengan Un gran coeficiente Intelectual Debido a su Egocentrismo Debido a su Falta de disciplina Siguen los dictados De su corazón La necedad Es peligrosa Y eso nos lleva A nuestro segundo Encabezado Ya Salomón Nos ha mostrado Una perspectiva Realista De la sabiduría Pero ahora Quiere hacernos ver En que consiste La necedad Mis hermanos ¿Por qué Los necios Son necios? Esa es una Pregunta interesante Ya que la Necedad Es tan peligrosa ¿Por qué Los necios Son necios? Salomón Responde Por la inclinación De su corazón En versículo 2 Del capítulo 10 El corazón Del sabio Está a su mano Derecha Más el corazón Del necio A su mano Izquierda Pastor ¿Hay algún problema En ser zurdo? Por supuesto Que no Pero lo cierto Es que nosotros Vivimos en un mundo Donde predominan Los diestros Se calcula Y la perversidad Noten hermanos Que cuando nosotros Queremos señalar Que una persona Hace algo bien Nosotros decimos Que es diestra En lo que hace ¿Verdad que si? Oye fulano Es diestro En lo que él hace Pero cuando nosotros Queremos señalar Algo que es oscuro Y perverso Decimos que es Siniestro Bueno esa palabra Viene del latín Y significa A la mano izquierda Es por eso Que en el pasaje De Mateo Capítulo 25 En los versículos 31 y 41 Se nos dice Que el Señor Va a poner a sus ovejas ¿A qué mano? A la mano derecha Y a los cabritos Es decir A los que no creían En él A la mano izquierda Ahora por otra parte Cuando la Biblia Habla del corazón Se refiere Para ponerlo en lenguaje Más sencillo A la cabina De control Del ser humano Dice el texto Que el corazón Del sabio Está en su mano derecha El corazón del necio A la mano izquierda En el corazón Es la cabina De control Del ser humano Por eso es que dice En Proverbios Capítulo 4 El famoso texto Versículo 23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Allí se encuentra Como dice Charles Bridges El centro De nuestros afectos El asiento Del conocimiento La fuente De donde emanan Nuestros propósitos Y emociones Así que hermanos Lo que Salomón Nos está diciendo aquí Es que el corazón Del sabio Lo inclina Hacia aquello Que es correcto Más el corazón Del necio Lo mueve En la dirección Opuesta Y es por eso Que todo el mundo A su alrededor Se da cuenta Que el tipo Es un necio Versículo 3 Y aun mientras Va el necio Por el camino Le falta cordura Y va diciendo A todos Que es necio Todo el tiempo Está tomando Decisiones Equivocadas Diciendo Lo que no debe Decir Hablando Cuando se debe Callar Y cuando alguien Intenta corregirlo El necio No escucha consejos Dicen Proverbios Capítulo 12 Versículo 15 Que el camino Del necio Es derecho En su propia Opinión El sabe Más que todo el mundo Su camino Es derecho En su propia Opinión Y precisamente Por eso Se meten Muchos problemas Y eso Nos lleva A nuestro Tercer Encabezado Los resultados De la necedad A partir Del versículo 4 Salomón Nos comparte Un conjunto De proverbios Que a primera Vista No parece En tener Conexión Entre sí Pero cuando Lo miramos Más detenidamente Nos damos cuenta Que todos ellos Giran en torno A la necedad Y a los resultados De la necedad En el gobierno En el trabajo Y en el hablar Es de eso Que Salomón Está hablando Aquí Versículo 5 Hay un mal Que he visto Debajo del sol A manera de error Emanado del príncipe Pastor Saltó El versículo 4 No se preocupe Vamos a llegar Allí Pero yo he querido Agrupar Estos versículos En su forma Más Fácil De exponer Vamos a decirlo De esa manera Dicen en el versículo 5 Hay un mal Que he visto Debajo del sol A manera de error Emanado del príncipe La necedad Está colocada En grandes alturas Los ricos Están sentados En lugar bajo Algunos dirán Y que problema Tiene eso Que bueno Que es así La guerra Del proletariado No espérese Vi a siervos A caballo Y príncipes Que andaban Como siervos Sobre la tierra En los días De Salomón Los pobres Tenían muy poca Oportunidad De prepararse Adecuadamente Para el gobierno De una nación De manera que Lo que se está Promoviendo aquí No es que los ricos Gobiernen por ser Ricos Sino que los puestos De la administración Pública Estén en las manos De los más aptos Noten en el versículo 6 Que el problema Que Salomón Está presentando Aquí Es cuando La necedad Está colocada En grandes alturas Mis hermanos Cuando eso sucede El resultado Será desastroso Para la nación Así que Los mejores gobernantes Son aquellos Que colocan En los puestos De poder A las personas Más aptas Y no piden Excusa Por eso Voy a repetir Eso otra vez Los mejores Gobernantes Son aquellos Que colocan En los puestos De poder A las personas Más aptas Y no piden Excusa Por eso Lamentablemente Mis hermanos Eso no es Lo que suele suceder Porque muchas veces Los gobernantes Suben al poder Con mucho compromiso Previos Y tienen que Orrar Sus compromisos Como bien señala Un comentarista Los disparates Y los errores De los gobiernos Humanos Pueden ser vistos A menudo En esta tragedia ¿Cuál es la tragedia? Que los gobernantes Ponen a sus necios Favoritos Por encima De otros Que son más Calificados Eso es terrible Hermanos Cuando Cuando los gobernantes Ponen en los puestos Clave del gobierno A sus necios Favoritos Dicen Proverbios Capítulo 26 Versículo 8 Que el que le da honra Al necio Es como el que Ata la piedra A una onda Y eso ¿Qué significa? Bueno Si tú vas a usar Una onda Como la Como la que usó David Cuando luchó Contra Goliat Tú tienes que dejar La piedra suelta Porque de lo contrario La onda No funciona Si tú amarras La piedra A la onda La onda No sirve Y eso es precisamente Lo que ocurre Cuando se le da honra A un necio Cuando se coloca A un necio En un puesto De honor Él no va a usar El puesto Para bien Sino para mal Es un necio Y el asunto Es mil veces Peor Cuando el gobernante Mismo es un necio Ay de ti Tierra Cuando tu rey Es muchacho Y tus príncipes Banquetean De mañana Estaba leyendo Que cuando Charles 12 El rey De Suecia Heredó el trono Su papá Charles 11 Murió Cuando él tenía 14 años De edad Y Charles 12 Era un individuo Alocadísimo Él se metía En el apartamento De su mamá A caballo Y golpeaba A medio mundo Y finalmente Todos los pastores De Estocolmo Todos los pastores De Estocolmo Se pusieron de acuerdo Para predicar En el mismo domingo De Eclesiasteno 10 16 El mismo domingo En todas las iglesias Ay de ti Tierra Cuando tu rey Es muchacho Y tus príncipes Banquetean De mañana Bienaventurada Tu tierra Cuando tu rey Es hijo de nobles Y tus príncipes Comen a su hora Para reponer Sus fuerzas Y no para beber La palabra Muchacho Que usa Salomón Aquí No solo hace Referencia A los que Tienen Sino también A los que Son inmaduros A los que Son infantiles Independientemente De la edad Que tengan Josías 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 comenzó A reinar Cuando tenía 16 años Y fue Uno de los Mejores Reyes Que tuvo Israel Roboam Fue coronado Cuando tenía 41 Y su reinado Fue un desastre Ese hombre Ese hombre No tenía Ni la menor Idea De lo que Él estaba Haciendo El problema Es que Ese tipo De gobernantes Como lo que Se describe En el versículo 16 Tienden A rodearse De otros Que son iguales Que él Por eso Salomón Dice que Estos Príncipes No se levantaban De mañana Para pensar En la economía O como Mejorar La defensa De la nación No Ellos se levantaban Temprano Para seguir La borrachera Del día anterior Son unos Necios Mis hermanos Este es un mal Tan terrible Que muchas Veces Dios Envía Ese tipo De funcionarios A una nación Para castigarla Dios Usa Ese tipo De gobernantes Para castigar A las naciones Dicen Isaías Capítulo 3 Versículo 4 El 5 Y les pondré Jóvenes Por príncipes Y muchachos Serán Sus señores Hay otra traducción Que dice Niños caprichosos Serán Sus señores Y el pueblo Se hará violencia Unos a otros Cada cual Contra su vecino Y el joven Se levantará Contra el anciano Y el villano Contra el noble ¿Cuál es la mentalidad De este tipo De funcionarios? Disfrutar Del cargo Mientras lo tenga Aunque el país Se caiga en pedazos Versículo 18 Por la pereza Se cae la techumbre Y por la flojedad De las manos Se llueve la casa En los días De Salomón Los techos Debían recubrirse Regularmente Con cal Para tapar Las grietas Que aparecían Con el tiempo Y así evitar Que se colara El agua De lluvia Pero el hombre Indolente Siempre deja Esas cosas Para después Él está tan Ocupado En satisfacer Sus propios Apetitos Y deseos Que él No tiene Tiempo Para ese tipo De cosas Hasta que Finalmente La casa Se le cae Encima Y lo mismo Ocurre Con una nación Cuando el gobernante Es un incompetente Y los funcionarios Viven para Su propio Placeres Versículo 19 Por el placer Se hace El banquete Y el vino Alegra a los vivos Y el dinero Sirve para todo Aparentemente Salomón Nos está mostrando Aquí cuál es La forma De pensar De este tipo De individuos Esa es su cosmovisión Eso es lo que lo mueve Gocemos Mientras podamos Acumulemos Todo el dinero Que podamos Porque las ventajas Del poder No duran para siempre Son sólo cuatro años Cuando yo estaba estudiando Este pasaje Pensé Ay que bueno Es saber Que la historia Humana Termina en el tribunal De Dios Que tranquilidad Saber que la historia Termina en un juicio Y que en esa corte No se hace Acepción de personas Dice Juan Que el vio En una visión En el día del juicio A todos los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Allí no importa El título La cuenta bancaria Si es en dólares Si es en pesos Si es en yen Si es en euro Todos los muertos Grandes y pequeños De pie Ante Dios Ahora en lo que llega A esa hora Salomón nos aconseja Que nos comportemos Con prudencia Y dominio propio Sobre todo Cuando tengamos Que lidiar Con autoridades Caprichosas Y soberbias Versículo 4 Si el espíritu Del príncipe Se exaltare Contra ti No dejes tu lugar Porque la mansedumbre Hará cesar Grandes ofensas Versículo 20 Ni aun en tus pensamientos Digas mal del rey Ni en lo secreto De tu cámara Digas mal del rico Porque las aves Del cielo Llevarán la voz Y las que tienen Alas Harán saber la palabra Es decir Si tu no quieres Que algo se sepa No lo digas No lo digas Que tu no sabes Quien tiene un amigo Que es amigo Del amigo Del amigo Del funcionario Eso es lo que Salomón Esta diciendo aquí Y mis hermanos Debemos recordar Que Salomón Esta pensando Aquí en regímenes Monárquicos Donde la autoridad Del rey Era casi absoluta Nosotros vivimos En una democracia Una democracia Que provee Mecanismos legítimos Para manifestar Nuestro desacuerdo Con las decisiones Con las políticas Del gobierno Y cada cuatro años Tenemos la oportunidad De elegir Otros gobernantes Aunque a veces Eso no No ayuda mucho Pero Decía Winston Churchill Que la democracia Es el peor Sistema de gobierno Diseñado por el hombre Con la excepción De todos los demás Sistemas que se han probado De vez en cuando En otras palabras No existe Ningún sistema De gobierno Perfecto Por el simple hecho De que el hombre No es perfecto Ahora yo prefiero Vivir en una democracia Que vivir en una dictadura Gracias al Señor Hermanos Que vivimos en una democracia Y no en una dictadura Porque probablemente Yo no hubiera podido Estar aquí libremente Predicando de ese texto En la era de Trujillo Eso también es una realidad Sin embargo Aún así Aunque estamos En una democracia Debemos seguir El consejo de Salomón Sobre todo Cuando tenemos Que lidiar Con aquellos Que están En autoridad Y no tienen Un buen carácter Y esto no solamente Se aplica A nuestra relación Con el gobierno Se aplica Al hogar Hay hermanas Que están casadas Con hombres Que no tienen Un buen carácter Se aplica En el trabajo Hay personas Que tienen jefes Que no tienen Un buen carácter Esto se aplica En el gobierno En la oficina El punto es Mantén la calma Reacciona Con mansedumbre Condúcete Con precaución Y nunca Pierdas El control De ti mismo Eso es lo que Salomón Nos está diciendo Aquí Pero Salomón Tiene otras Cosas Que decirnos Acerca de la Mecedad Y de sus Peligros En muchas Otras Facetas Y esferas De la vida Humana Versículos Versículos 8 Y 9 El que Hiciere Hoyo Caerá En él Y al que Aportillare Vallado Le morderá La serpiente Quien corta Piedras Se hiere Con ellas El que Parte Leña En ello Peligra De que Está hablando Aquí De la Necedad En el lugar De trabajo La Necedad En el lugar De trabajo Aunque Estos Accidentes Pueden Ocurrirle A cualquiera Aunque sea Sabio El contexto De todo Este pasaje Es el de la Superioridad De la Sabiduría Sobre La Necedad Por lo que Debemos Llegar A la Conclusión De que Salomón Nos está Mostrando En este Pasaje Los peligros A los que Se exponen Los necios Por su Falta De cuidado En la Vida Un individuo Abre un hoyo En la tierra Tal vez Para cazar Animales Pero después No mira Por donde Pisa Y cae En el mismo Hoyo Que el abrió Otro individuo Está construyendo Una verja De piedra Pero no pone Atención A las Pequeñas Serpientes Venenosas Que abundan En Israel Y que se Escondían Entre las Grietas Un descuido Como ese Podía ser Mortal Otro Está cortando Piedras Y se Corta El mismo Con ellas Y algo Similar Le pasa Al que Está Partiendo Leña ¿Cuál Es el Punto Mis Hermanos El Punto Es que Una Pequeña Necedad Una Pequeña Distracción Puede Tener Resultados Fatales Y en el Mejor De los Casos En el Mejor De los Casos Hacernos La vida Más Difícil Versículo 10 Si se Embotar El Hierro Y su Filo No Fuere Amolado Hay Que Añadir Entonces Más Fuerza Pero La Sabiduría Es Provechosa Para Dirigir ¿Cómo Piensa El Necio Para Que Perder El Tiempo Amolando El Filo Del Hacha Si Comienzo Más Temprano Termino Más Temprano Y Voy A Tener Más Tiempo Para Hacer Lo Que Me De la Gana Una Vez Es Levantarse Bien Bien Temprano Para Tener Más Tiempo Sin Hacena O sea Este Individuo Este Individuo Está Mirando El Reloj Quiere Rápidamente Irse Hacer Lo Que Quiere Para Que Perder El Tiempo Volando El Hacha De Pacho De Paso Perdón Muchos Estudiantes Les Pasan Algo Similar Ellos Deciden Perder El Tiempo Durante Su Preparación Académica Nunca Termina La Carrera O La Terminan Mal Y Eso Se Convierte En Un Problema Para El Reto De Su Vida Ellos No Querían Amolar El Hacha En El Versículo 11 Encontramos Un Ejemplo Similar Si Muerde La Serpiente Antes De Ser Encantada De Nada Sirve El Encantador Seguramente Muchos De Ustedes Han Visto Aquí A Un Encantador De Serpiente Aunque Sea Verdad En Películas Yo Nunca He Vito En La Vida Real Pero En Películas Si Tratando De Hipnotizar A La Serpiente Con El Sonido De La Flauta Bueno La Realidad Es Que La Música Tiene Muy Poco Que Ver Con El Supuesto Encantamiento Porque Las Serpientes Son Sordas Las Serpientes No Tienen Oídos Externos Lo Que Atrae Su Atención Son Las Acciones Y Este Arte De Manera Que Si El Individuo Por Ser Un Necio Se Apresuraba Y Actuaba Antes De Tiempo Antes De Que La Serpiente Estuviera Encantada Se Arriesgaba A Ser Mordido Por La Serpiente O A Dañar Por Completo El Espectáculo Y Quedarse Sin Ganancia Todas Estas Historias Nos Llevan A La Misma Conclusión Los Necios Actúan Descuidada Y Apresuradamente Y Terminan Haciéndose Daño A Sí Mismos Eso Es lo Que Es Un Necio Mis Hermanos Yo Quiero Insistir La Necedad Es Peligrosa La Necedad Es Dañina Ahora Lo Que Más Distingue Al Necio Son Sus Palabras Eso Es Lo Más Característico Del Necio Versículo 12 Las Palabras De La Boca Del Sabio Son Llenas De Gracia Eso Nos Recuerda Efesios 4 Verdad Que Dice Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Sino La Que Sea Buena La Necesaria A Fin De Dar Gracia A Los Ollentes Hay Palabras Que Corrompen El Chisme Es Una Palabra Corrompida Por eso Hermanos Es Mejor Es Mejor Caer En Manos De Buitres Y No Porque Los Buitres Se Comen A Los Muertos Los Chismosos Se Comen A Los Vivos Los Chismosos Son Peores Que Los Buitres Personas Que Hablan Con Otras Personas Lo Que Tiene Que Ver Con Otras Personas Eso Es Terrible Que Dice Aquí Las Palabras De La Boca Del Sabio Son Llenas De Gracia Mas Los Labios Del Necio Causan Su Propia Ruina Este es un tema Recurrente En el libro de Proverbios Y en el resto De la Biblia El Sabio Y el Necio Se Descubren En su Hablar Por eso Es que Dice la Biblia Que Aún el Necio Cuando Calla Pasa Por Sabio Porque Nadie Se Da Cuenta Se Descubren En su Hablar Mientras El Sabio Beneficia A Todo El Que Lo Escucha El Necio Se Consume A Si Mismo Por Lo Que Habla Como Lo Traduce La Biblia De Las Américas El Se Traga A Si Mismo Todo Lo Que Dice De Principio A Fin Es Pura Necedad Versículo 13 El Principio De La Palabra De Su Boca Es Necedad Y El Fin De Su Charla Nocivo De Barrio Más Simple El Comienza Hablando Disparata Y Termina Expulsando Veneno De Principio A Fin Y Lo Más Triste Del Caso Es Que No Para De Hablar El Necio Se Siente Impulsado A Decir Todo Lo Que Le Pasa Por La Cabeza Es Que Yo Soy Sincero No Tú Eres Un Necio Eso En Es Edad Versículo 14 El Necio Multiplica Palabras Aunque No Sabe Lo Que Ha De Ser Y Quien Le Hará Saber Lo Que Después De Él Será De Que Está Hablando Salomón Aquí Que Nadie Sabe Lo Que Va Suceder En El Futuro Nadie Pero El Necio Habla Como Si Fue Un Experto En La Materia Él Lo Sabe Todo El ¿Ustedes han visto esos individuos que siempre Están Haciendo Proyecciones Vaticinando Lo Que Va Suceder Él Es Un Experto Él Cree Conocer Lo Que Nadie Ma Conoce Y De Ese Modo Fastidia A Todo El Mundo Con Su Erudición Versículo 15 El Trabajo De Los Necios Los Fatiga Porque No Saben Por Donde Ir A La Ciudad Hoy Diríamos De Un Individuo Así Que Se Pierde Un Ascensor Pero Aún Así Le Encanta Opinar De Todo Y Sobre Todo Tener La Última Palabra No Importa De Que Se Esté Hablando De Política De Economía De Teología Él Es Un Experto En Todo Él No Para De Hablar Él Domina La Conversación He Ahí El Retrato De Un Necio Y Es Evidente Mis Hermanos Que Salomón Quiere Lograr Un Impacto En Nosotros Él Quiere Movernos A Buscar La Sabiduría Y A Huir De La Necedad La Pregunta Es Cómo 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 Podemos Librarnos De Este Mal Cómo Podemos Llegar A Ser Sabios Y Evitar La Necedad Bueno Eso Es Lo Que Yo Quiero Responder En Los Minutos Que Me Quedan Al Inicio De Este Mensaje Nosotros Decíamos Que Un Necio Es Aquel Que Es Lo Que Quiere Y Cuando Lo Quiere Es Tan Determinante Que No Le Permite Ejercer Discernimiento A La Hora De Actuar A La Hora De Tomar Una Decisión A La Hora De Abrir La Boca Que Es Lo Que Necesitamos Entonces Bueno Antes Que Nada Mis Hermanos Hermanos Amigos Están De Haber Seguido Toda Nuestra Vida Las Inclinaciones De Nuestro Propio Corazón Dicen Proverbios Capítulo 1 Versículo 7 Que El Principio De La Sabiduría El ABC De La Sabiduría La Puerta De Entrada A La Sabiduría Es El Temor Del Señor Es Reconocer Que Él Es Digno De Ser Adorado Él Es Digno De Ser Amado Él Es Amados Hermanos Amigos Que Están Aquí Esta Mañana Eso Es Imposible De Hacer En Nuestra Propia Fuerzas Yo No Puedo Ser Sabio Simplemente Porque Decido Ser Sabio Necesitamos Desesperadamente A Cristo ¿Tú Recuerdas El Relato Del Hombre Pobre Pero Sabio Que Rescató Una Ciudad Pero Yo No Pienso Que Salomón Tenía Cristo En Mente Cuando Escribió Este Relato Pero Si Hay Alguien En La Biblia Que Encaja Perfectamente Con Esa Descripción Es El Señor Jesucristo Él Descendió Del Cielo A La Más Absoluta Pobreza Al Encarnarse En El Vientro De Una Virgen En Israel Dice Pablo En Segunda Los Corintios Capítulo 8 Que Él Siendo Rico Se Hizo Pobre Para Que Nosotros En Su Pobreza Fuésemos Enriquecidos Cristo Se Hizo Pobre Voluntariamente Para Que Para Librar De La Opresión Espiritual A Millones De Millones De Hombres Y Mujeres De Toda Tribu Pueblo Lengua Y Nación Ahora Saben Cómo Lo Hizo Usando Una Metodología Que Desde Entonces Ha Sido Considerada Por El Mundo Como Una Total Necedad A Través De Su Muerte En La Cruz A Través De Su Muerte En La Cruz Cristo Venció Al Enemigo Haciéndose Débil Increíble Increíble Él Obedeció Perfectamente La Voluntad De Dios Desde Su Nacimiento Hasta La Tumba Y Luego Asumió Nuestra Culpa Recibiendo Voluntariamente El Castigo Que Nosotros Merecíamos Por Nuestros Pecados El Dios De Toda Sabiduría Diseño Un Plan De Salvación Para Salvar A Pecadores Culpables Sin Pasar Por Alto Su Justicia Abrazar Ese Plan De Todo Corazón Es El Primer Paso Para Comenzar A Vivir Sabiamente Venir a Cristo En Arrepentimiento Y Fe Reconociendo Que Sin Él No Hay Perdón De Pecados No Hay Reconciliación Con Dios No Seremos Aceptados En La Familia De La Fe Juan 14 6 Él Es El Camino La Verdad Y La Vida Dice Cristo Nadie Viene Al Padre Sino Por mí Pero Eso Es Apenas El Comienzo Mis Hermanos Escuchen Me Bien Eso Es Apenas El Comienzo A Partir De Ese Momento El Señor Te Da Su Espíritu Para Que Para Que Puedas Entender Su Palabra Pero También Para Que Puedas Vencer La Obstinación De Tu Propio Corazón De Tal Manera Que Puedas Transitar Por El Camino De La Buena Y Perfecta Voluntad De Dios Revelada En La Biblia Y Alejarte De La Mecedad Volviendo A La Conversación Entre El Espantapájaros Y El Hombre Dios Al Atta Lo Que La Biblia Nos Hace Ver Es Que Tener Un Buen Cerebro No Es Suficiente Tener Un Buen Cerebro No Es Suficiente Sin Un Corazón Regenerado Sin Un Corazón Que Ha sido Transformado Por El Espíritu Santo Para Formar A Cristo En Nosotros Mis Hermanos La Obra De Dios No Consiste En Darnos Un Manual De Sabiduría Para Que Nosotros Vivamos Conforme Al Manual No Dios No Nos Dio Simplemente Un Manual De Sabiduría Lo Que Él Lo Que Él Promete Es Transformar El Corazón Al Final De Cuenta Mis Amados Hermanos Ser Sabios Tiene Que Ver Con Un Carácter Tiene Que Ver Con Un Carácter Un Carácter Que Nos Mueve A Tomar Decisiones A La Luz De La Voluntad De Dios No A La Luz De Nuestros Apetitos No A La Luz De La Inclinación Del Corazón ¿Quieres Llegar A Ser Sabio Escucha Esta Comparación Con La Que El Señor Jesucristo Concluye El Sermón Del Monte Cualquiera Pues Que Me Oye Estas Palabras Y Las Hace Y Las Hace Le Compararé A Un Hombre Prudente Que Edificó Su Casa Sobre La Roca Descendió Lluvia Vinieron Ríos Soplaron Vientos Golpearon Contra Aquella Casa Y No Cayó Porque Estaba Fundada Sobre La Roca Pero Cualquiera Que Me Oye Estas Palabras Y No Las Hace Le Compararé A Un Hombre Insensato Necio Que Edificó Su Casa Sobre La Arena Descendió Lluvia Vinieron Ríos Soplaron Vientos Y Dieron Con Ímpetu Contra Aquella Casa Y Cayó Y Fue Grande Su Ruina La Enseñanza De Este Pasaje Es Muy El Hombre Sabio Es Aquel Que Oye Y Practica Las Palabras De Jesús Mientras Que El Hombre Necio Es Aquel Que Decide Seguir Los Dictados De Su Corazón Uno Vivirá Seguro Y Confiado Aquí Y Ahora Y Por Toda La Eternidad Mientras Que El Otro Terminará En Una Ruina Total Cuando Tenga Que Presentarse Delante De Dios A Dar Cuenta De Su Parado Y Ahora Yo Te Pregunto A Creyentes Aquellos Que Profesan Ser Creyentes Y A Los Que No Lo Son ¿Cuál Es La Base Sobre La Cual Estás Tratando De Construir Tu Vida Sobre La Arena De Tu Propia Decencia Y De Tus Propias Opiniones Personales O Sobre La Roca Firme De Jesús Y Su Palabra Ahora No Me Malentiendan No Me Malentiendan Jesús No Vino Al Mundo A Dejarnos Un Códico De Conducta Que Debemos Tratar De Obedecer Para Poder Llegar Al Cielo Él No Vino A Eso No Él Vino Más Bien A Llevar A Cabo Una Gran Obra De Salvación A Favor De Un Montón De Hombres Y Mujeres Que No Podíamos Seguir Ese Código De Conducta Para Llegar Al Cielo Espero Eso Se Hay Entendido Él No Vino A Dejarnos Un Código De Conducta Él Vino A Salvarnos Porque Nosotros No Podíamos Seguir Ese Código De Conducta Mi Amigo Nadie Se Salvará Por Vivir A La Luz De Las Enseñanzas De Cristo Nadie Se Salvará Por Vivir A La Luz De Las Enseñanzas De Cristo Porque Eso Es Imposible De Hacer En Nuestras Propias Fuerzas Pero Cuando Jesús Salva Un Pecador De Pura Gracia Y Solo Por Medio De La Fe Entonces Él Le Sigue Dando La Gracia Necesaria Para Andar En Sabiduría Obedeciendo La Voluntad Revelada De Dios En Su Palabra No Perfectamente Pero Si Sinceramente Por Eso Es Que Pablo Dice En Primera Corintios 1 24 Que Cristo Es Poder De Dios Y Sabiduría De Dios Cristo Es Poder De Dios Y Sabiduría De Dios Y En Colosenses Capítulo 2 Versículo 3 Dice Que En Él Están Escondidos Todos Los Tesoros De La Sabiduría Y Del Conocimiento Mi Amigo Mi Esa que Te Aferres Hoy A La Sabiduría De Dios En Cristo Confiando Únicamente En Él Para El Perdón De Todos Tus Pecados Determinado A Transitar Por El Camino De Su Voluntad Revelada No En Tus Propias Fuerzas Sino Por Medio De La Gracia Que Proviene De Él Nosotros Somos Sabios Por Cristo Nosotros Comenzamos A Ser Sabios Abrazando La Obra Redentora De Cristo Nosotros Seguimos Siendo Sabios Pensando Como Cristo Piensa Haciendo Lo Que Él Dice Porque Él Es La Sabiduría De Dios Encarnada Ven A La Sabiduría Mi Amigo Y Ven Ahora Ven A La Sabiduría Y Ven Ahora Que La Puerta De La Salvación Está Abierta De Par En Par Para Todo Aquel Que Viene A Cristo En Arrepentimiento Y Fe